A pedido de toda la familia chimbocana, Óptica CMR, en alianza con la Maternidad de María presentan Gran campaña de salud visual, Ojos Saludables 2017, se ofertarán lentes de excelente calidad Con diferentes medidas a un costo de 49 soles 90, si, solo 49 soles 90 La atención será desde este lunes 19 de diciembre hasta el sábado 31 de diciembre En la Maternidad de María de 8 y 30 de la mañana a 6 de la tarde, Óptica CMR Y la Maternidad de María te desean una feliz Navidad y un venturoso 2017 Con la campaña visual más prestigiosa de Chimbote, ¡te esperamos!